Hoy comienzas una nueva vida, estás lista para volar a un mundo lleno de ilusiones, de aventuras y de amores. Hoy tus ojos brillan de otro modo, sueñan e imaginan cosas bellas y yo, que te quiero más que a nadie, le pido al cielo que te cuide, mi preciosa quinceañera. Yo te cargaba en mis brazos, tú me mirabas contento, nada importaba en el mundo, si estábamos siempre juntos, el cielo se iluminaba, se acariciaba tu cara, y las estrellas bailaban, cuando tu voz escuchabas. Sueño mágico, sueño mágico, que se terminó, el tiempo que todo no cambia, hoy te hace buscar otro amor. Vuela, 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 mariposa quinceañera, vuela alto, no detengas tu ilusión. Vuela, 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 mariposa quinceañera, y no confundas la pasión con el amor. Vuela, 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 mariposa quinceañera, vuela alto, no detengas tu ilusión. Vuela, 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 mariposa quinceañera, pero yo te llevaré en el corazón. Para ti, mi alondrita preciosa. El cielo se iluminaba, se acariciaba tu cara. Y las estrellas bailaban, cuando tu voz escuchaba, sueño mágico, sueño mágico, sueño mágico, que se terminó. Vuela, 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 mariposa quinceañera, vuela alto, no detengas tu ilusión. Vuela, 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 mariposa quinceañera, vuela, vuela, mariposa quinceañera, pero yo te llevaré en el corazón. Música Música